Y esta es la banda 360 de Martín Castillo y no los confundan oiga No se quien eres pero te apuesto que voy a tener tus besos También tu cuerpo te llevaré serenata el fin de semana con la música de viento Cuando te miro respiro hondo si vieras como me pongo y yo no respondo Y no es que yo sea un presumido pero te digo que un día me verán tus ojos Ya verás Me pedirás un poco más cuando te tenga en la cama o en el sofá Cuando te muera la espalda vas a gritarle que por favor no te deje Que no me aleje que soy el jefe y de pronto vas a llorar Suplicarás para que vuelva a besarte y así será Lo haremos en todas partes sin descansar Te apuesto que en unos días tú serás mía y toda la vida Cuando te miro respiro hondo si vieras como me pongo y yo no respondo y no es que yo sea un presumido Pero te digo que un día me verán tus ojos Ya verás Me pedirás un poco más cuando te tenga en la cama o en el sofá Cuando te muera la espalda vas a gritarle que por favor no te deje Que no me aleje que soy el jefe y de pronto vas a llorar Suplicarás para que vuelva a besarte y así será Lo haremos en todas partes sin descansar Te apuesto que en unos días tú serás mía y toda la vida Te voy a amar